Me dijo que yo era su amor y que no salía el sol si no estaba a su lado Me dijo también que era su paz y que no pedía más que se había realizado Me dijo mentiras, tiernas mentiras que burlaron mi mente Y me hicieron vivir Me dijo mentiras, tiernas mentiras que burlaron mi mente Y me hicieron feliz Le dije cuando se iba a marchar Que yo sabía olvidar, que no se preocupara Le dije y ni yo lo creí porque dentro de mí pedía que se quedara Le dije mentiras, tontas mentiras que turbaron mi mente y que me hacen sufrir Le dije mentiras, tontas mentiras que turbaron mi mente y hoy me hacen infeliz Le dije mentiras, me dijo mentiras, tiernas mentiras ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.